Llamado el mejor win izquierdo de la historia, Félix Lustó es una auténtica leyenda de River Plate. En esta temporada, debuta Félix Lustó como win izquierdo, completando a la famosa delantera. Nacido el 27 de diciembre de 1922 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Luego de haberse probado en varios clubes y ser rechazado, debido a su baja estatura y físico pequeño, llegó al más grande en 1942, cuando contaba con 19 años. Tras su incorporación, su idea era jugar de volante, pero Renato Cesarini, de TD River en ese entonces, lo colocó en la delantera. A partir de aquí, Lustó pasó a formar parte de la legendaria formación de La Máquina, integrada en su delantera por Juan Carlos Muñoz, José Manuel Moreno, Adolfo Pedernera, Ángel Labruna y el propio Lustó. Apodado Chaplin, por la hinchada de River, por su contextura física y por sus peculiares movimientos en regate. Con el millonario, Lustó conquistó los campeonatos de primera división de 1942, 1945, 1947, 1952, 1953, 1955, 1956 y 1957. River Plate, mediante una oportuna intervención de la delantera, permite que Lustó iguale el marcador, 1 a 1. Además de 3 Copas Ibarguren y 3 Copas Aldao. Tras jugar 365 partidos con River y marcar 101 goles, se marchó a Estudiantes de la Plata, donde luego de un corto tiempo puso fin a su carrera en 1958. Cabe destacar que también tuvo un gran paso por la selección nacional, donde jugó 27 partidos y marcó 10 goles, conquistando además 3 Copas América en 1945, 1946 y 1947. Sin duda, Félix Lustó quedará para siempre en la memoria de los River Platenses como el mejor win izquierdo de toda la historia.